hola cabrones bueno y ahora vamos a seguir no sé después que no hago video porque he estado muy ocupado de hecho estuve tan ocupado de caer en el colegio y me he quedado dormido dos veces del puro estrés así que ya vamos a jugar a ver ya nos vamos ah jaja soy el puto amo monito esculeado hay alguien a get a ver veamos ah maestra la cerrajería eso quiere decir concha de tu uuuh que cree esto están apareciendo caletas a ver a ver a ver a ver a ver Oh, mierda Siempre pasa un wey mal este guleo Es como Kenny de South Park Y ahí están los La que es gótica habla de wey super optimista Si, ah Ya una música me da culia Ahora una música ha terminado Una película porno Agárrala, agárrala, agárrala Agárrala Ya Wey esperaron calete tiempo Patinar wey y no le agarra el culo wey Que cresta Y no le agarra el culo wey Que me voy a matar Me fui a culio La verdad es que casi me mata Vamos a ir a buscar Vamos a ver si hay algo Ahí hay algo Bueno Siempre voy a tratar de ser el mejor final Para que ustedes lo vean wey Pero resulta que se me está poniendo demasiado peludo wey Ojo El cementerio ya A ver Ya Get it Sale con Ya Gótica Gótica ah, dejo todo robo, tu hijo de perra bueno, si me preguntas por qué empecé a hacer la guía así de la nada es porque ya termino el colegio, ¿caché? pasa a la media así que tengo que aprovechar el poco tiempo que me queda con vida la media es más pero que la chucha esto ahora lo ponemos por aquí que puta ahí, ahí bueno, ahí tiene una vella, este está ocupando la otra vella aquí seguro que me va a aparecer algo, bueno, así, puto ahora estoy un poquito menos preocupado mierda que se cojan esos monstruidos, culio vamos a escuchar unos pasos, pensé que el culiado ese deforme, cabrón había venido, bueno ¿por qué estoy destruyendo la silla? porque a veces cuando tú destruyes algún ítem te aparecen ya, necesitamos toda hora oscura lo que te agotera bueno concha de tu madre ok, ya ok, ya ok, ya ok, ya ok, ya ok, ya Todavía no. Ya. Que falsa la hueá. Que falsa la hueá. Solo podí levantar la hueá. No podí levantar el rocón. Tengo una llena. Buena. No, esto también está bloqueado. Sí. Sí. Buena. Ahí está. Buena. 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 Gracias. Gracias.